Hacer que la gente no suspenda, que pase, que pase pa'lante, que no, que eso es traumático. Y luego qué médico nos van a atender, o qué personas en Lego van a poder saber lo que hacen. Si no están preparados, es el caos, ¿no? ¿De quién te vas a fiar?